Ingeniero, mil disculpas por lo que pasó. Pero es que alguien me escondeó las carpetas. ¿Cómo dice? No creo que me gusta buscarle patas a las lombrices, pero... Se me hace que por aquí anduvo la mano negra de las Montalmo. No, 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 por favor, Mariana. No empiece, por favor, con suposiciones absurdas. Más te vale que cumplas tu palabra, gaviota. Y dejes en paz a mi marido. ¿Qué falta, Mariana? ¿La junta está por empezar? Solo ponerle los nombres de los participantes a cada una. Adelante. Doctor, el ingeniero Bellaneda lo necesita en su oficina. Ya llegaron los asistentes a la reunión. Enseguida voy. Susana, por favor, ayúdela a terminar esas carpetas. Sí, señor. Buena suerte, doctor. Va a ser tu oportunidad de lucirte con gente tan importante. Ay, qué lucirme ni qué nada. Lo importante es que el doctor entusiasme a los patrocinadores para que se mochen bien y bonito y el evento resulte todo un éxito. Vámonos. ¿Ya viste la cara de muerto que te cargas? ¿Qué? Vamos al baño rápido a darte una manita de gato. No, no, no puedo perder el tiempo con eso. Vamos, vamos, vamos. Aprovecha, yo me voy adelantando. Ay, estás loca. Ay, sí, mira. ¿Qué me voy a hacer? ¡Uf! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Nasí, no puede ser! ¡Esas carpetas tienen que aparecer! ¿Las habrá tomado Susi? No, ella se fue antes Pero a ver, de todas maneras, llámale, a ver si las tiene Ay, no, no lo puede ser Susi, ¿de caso ya no te llevaste las carpetas? Es que desaparecieron de mi escritorio ¿Qué pasó? Gracias, vamos a seguir buscando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no las tiene Sí, usted nos prometió un desglose Sí, 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 lo tendrán Solo les pido unos minutos a que llegue mi asistente con la información exacta Discúlpenme ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que voy a averiguar Discúlpenme un momento, por favor En un segundo tendremos la información ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a dar la cara Voy a entrar a esa reunión y voy a poner mi cabeza sobre la mesa Yo no voy a dejar solo al doctor ¡Señor, ya tengo! ¡Señor! ¡Señor! ¿Dónde estaban? En el bote de basura ¿Qué hacían en un bote de basura? ¿Qué hacían en un bote de basura? Toma, toma ¿Qué hacían en el bote de basura? ¡Suscríbete! ¡Gallota! ¿Qué pasa? Me escondieron las carpetas, pero ya las encontramos Sí Vamos, nos están esperando ¿Qué hacían en un bote de basura? Gracias, mi amor, gracias ¡Vamos! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! Gracias Gracias Eh, Mariana Sí, sí Dígame Después tendrán que explicarme este retraso Sí, señor Gracias Bien, empecemos por los costos unitarios del itinerario programado Encontrará la información en la página 3 Durante el recorrido que hemos preparado para los congresistas Les mostraremos las condiciones naturales únicas En las que crece el agave azul tequilana hueva Ella sabe muy bien que le seguimos los pasos ¿Y en qué quedaron? En un pacto de no agresión La gaviota no se mete con mi marido y yo la dejo en paz Isa, no puedes confiarte de esa zorra Ya lo hiciste una vez y casi pierdes a Rodrigo Lo sé, mi nerva Y se lo eché en cara Pero hay algo que yo no sabía ¿Qué cosa? Que Rodrigo y ella se comprometieron con Avellaneda A no verse ni hablarse Al parecer de eso depende que ella siga trabajando en el consejo ¿Y Rodrigo ya sabe que fuiste a verla? No lo creo Y si lo sabe peor para él No podría reclamarme porque se delataría ¿Y dónde está ahora? Están en una reunión con Quintana Siguiendo tus consejos Seré su sombra No lo voy a dejar solo un instante No habrá manera de que intente acercarse a esa mujer Confía en mí Guau, ¿qué pasa? Lo siento, te lastimaste No, no, estoy bien Solo que no esperaba que frenaras así Avanza Avanza Vamos Sí, sí Creo que se te cayó algo Sí, ¿tú crees? No hay, no hay nada Y tú francamente estás muy extraño ¿Estás celoso? ¿Celoso? ¿Yo? ¿Te quiero? De mi matrimonio con Francisco De lo felices que somos Sofía, yo jamás sentiría celos o envidia de ti Créeme que te quiero bien Te deseo lo mejor Sí, creo Por favor, ingeniero No me meta en problemas No insista Es que necesito Mira, yo nomás le digo Cuando una mujer se monta en su macho Ni quien la baje Dígale que mañana voy para tequila Que cuando regrese lo haya pensado mejor A ver si quiere hablar conmigo ¿Sí? Pero ¿por qué esa actitud, gaviota? ¿Por qué? Bueno Fue todo un éxito La demora de esas carpetas valió la pena Ahora estás convencido De lo valiosa que es la señorita Franco Para el CRT Sí Con la capacitación de vida Mariana puede hacer una muy brillante carrera Con nosotros Ingeniero Mil disculpas por lo que pasó Pero es que alguien me escondeó las carpetas ¿Cómo dice? No creo que me gusta buscarle patas a las lombrices Pero Se me hace que por aquí anduvo la mano negra de las Montalvo No, no, no Por favor, Mariana No empiece, por favor, con suposiciones absurdas Debe ser más cuidadosa en su trabajo Y por favor, que esto no se vuelva a repetir Sí ¿Sí? Felicidades, gaviota Veo que les fue muy bien Sí, eso sí Nunca imaginé que después de semejante susto Las cosas resultaran así Pero ¿sabes qué he descubierto? Que en el consejo hay un espía de las Montalvo Tienes que ayudarme a descubrirlo O me va a hacer la vida imposible Y ni te cuento lo que yo le voy a hacer cuando lo descubra Sí Sí Claro Sí Por supuesto Supongo que no habrás dicho del corporativo Que venías a verme a Mariana, ¿verdad? Lo supongo Por supuesto que no, señor Dejé dicho que fui a hacer una inspección en los puertos Aquí tiene copia de los archivos De todas nuestras operaciones Moñate, lo único que me inquieta es que Existe la posibilidad de que Pamela se las ingenie y Y rompa los códigos de seguridad Eso es prácticamente imposible, señor Mire, el que le haya saboteado la computadora Y tomado sin permiso el respaldo de sus archivos Pues es un arranque de una mujer despechada El ingeniero Montalvo volvió a llamar ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué quería a ese chapucero? ¿O es que otra cosa? Hablar contigo Yo le dije que no le ibas a contestar ni una sola llamada Pero se oye preocupado Me preguntó si habías tenido problemas con el ingeniero Avellaneda Pues los voy a tener Si siguen deseando con lo mismo Nancy, prométeme que nunca Nunca de los nunca me vas a pasar una llamada de él Prometido, Alex